Les voy a contar una cosa, hoy me invitaron a esta casa, hoy estoy acá de invitada, pero resulta que yo quería comerme un zancocho de gallina y nadie me lo ha dicho, nadie me hizo el zancocho de gallina, ¿por qué? Muy, pero muy, 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 muy buenas tardes, aquí nuevamente con una aventura más. Les cuento que hoy hay una amiga que está invitada y que me va a ayudar a contarles la aventura que vamos a tener hoy aquí, es nuestra amiga, Pachita. Hola, muy, pero que muy, 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 muy buenas tardes, aquí nuevamente con una aventura más de los retirados, bueno, les voy a contar que lo que se va a hacer hoy, hoy vamos a hacer lo siguiente, hay que hacerle la casita a don Héctor. Don Luis, señor Luis, ¿usted qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer? Cuéntenos. La nueva casita para Héctor la estamos tratando de organizar. Oh, buenísimo, ¿y esa madera usted qué? ¿La compró? ¿De dónde sacó usted esa madera? Es reciclando madera. Ah, ya veo, ¿y lo va a hacer cómo? ¿Lo va a cortar con qué? ¿Con serrucho? No, con la sierra. ¿Con una sierra? Ay, 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 no me diga, con una sierra, vamos a saludar, señorita Sandy, ¿usted por qué me molesta? No me moleste, bueno, vamos a saludar a el gallo Héctor. Le dije, sí, Pachita, déjeme hablar a mí. Usted puede mirar y yo voy hablando. Mire, aquí está Héctor. Héctor, le presento a Pachita. Hola, Héctor. Héctor, ¿por qué estás tan lindo? Qué gallo más hermoso, hola. No me diga, un gallo muy hermoso, hermoso, hermoso. Oh, ven, Héctor, acércate. Ven, ven, ven. Ay, Héctor. Héctor. Sí, Héctor es el consentido de acá de nosotros porque Héctor fue el primer gallo que nosotros tuvimos. Ah, caramba. Héctor, dame la mano. No, Héctor está muy supremamente ocupadito y ahorita no te va a poder dar la mano. Pero te voy a seguir contando, Pachita. Pachita está muy interesada. ¿Qué tal estará esta? Miren, ¿qué estará? ¡Uy! Esa jaula está buenísima. No está oxidada por ninguna parte. ¡Ay, yo no veo oxidada! ¡No! Pachita, no está oxidada, está buena. ¡Pero que la veo que no, Pachita! ¡Miren! ¡Miren a Pachita! ¡Pachita! ¡Pachita, no! ¡Déjeme, déjeme! ¡Mil problema! ¡Sin problema! ¡Que toque la jaula o no! ¡No! ¡Eso no hay problema! Bueno, yo voy a seguir contando. Dejemos a Pachita inquieta porque Pachita a veces se pone inquieta. ¿Esta jaula qué medida tiene? Porque de pronto puede medir acá y entrar en un momentico y mire la otra. Que es para Sandy, ¿no? Que es más grande, tenemos el colchón. Es que queremos darle una jaula más grande a Sandy. Para ella, es que lo que pasa es que la perrita desde pequeña, nosotros la hemos acostumbrado a que a nosotros no nos gusta mucho que la perra esté durmiendo en los cuartos. Bueno, eso es apreciación de cada uno. Ella es muy cariñosa, juega con nosotros, se acuesta con nosotros en los muebles, de todo. La amamos mucho, pero lo que es cuando nos vamos a dormir, cada uno tiene su cuarto. Entonces, nosotros tenemos nuestro cuarto. Ella tiene un cuarto que le hicimos en una jaula de esta, lo más bonita. Tiene su colchón, sus cobijas, todo. Y ella ya sabe que nos vamos a dormir todos. Ella llega y se mete ahí y se acuesta a dormir. Entonces, ella ya sabe que ese es su cuartico. Y en el día, ella se levanta y lo primero que hacemos es, le ordenamos la camita y le cerramos la puerta. Y ella nunca más, no vuelve en el día, en todo el día no vuelve allá. Sino solamente es por la noche cuando ella duerme. Ella es muy disciplinada en eso. Ella se aprendió. Miren el colchón. Tenemos ese colchón. Oh, está más largo, pero sí sirve, ¿no? Es que este colchón era de los perritos que teníamos antes. Sí, pero allá no hay otra. Sí, pero no sé. Sería mirar a ver cuál de las dos. La jaula es más pequeña. Vamos a ver, miren, y ese es un... Y la jaula que tiene ahora es muy pequeña también. Sí, la jaula que tiene es muy pequeña. Y este colchón es más grande que la jaula. Es pequeña. Sí, ah, bueno. Entonces, mírala, a ver cuánto tiene de ancho. Miren esta. O sea, que la que está adentro... Oh, la que está adentro es más grande. La que está usando ella... Es más grande que esa. Es más grandecita que esta, pero más pequeña que esta. Sí. Pero esta no está muy grande para tenerla adentro. Sí, no sé. No, yo creo que está mejor la que tiene allá. Es mejor la que tiene allá porque está más nueva. Y la diferencia no es mucha. Y además, miren a Sandy. Sandy es pequeña. Para que... Y además, ella solamente lo usa para dormir. Entonces, este tema ya aquí muere. Ya no vamos a conseguirle nada de cambiársela. Porque la que tiene allá está bonita. Para quienes no están acostumbrados. Algunas personas posiblemente lo ven mal que un perrito duerma en este tipo de jaulas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la ventaja de esto es... Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer el mercado, vamos a salir a algo una o dos horas... Perdón, perdón. Cuando vamos a salir al mercado una o dos horas... Disculpe. La dejamos y la metemos. La ventaja de estas jaulas es que cuando vamos a ir a hacer el mercado, vamos a salir a algo que no se dé mucho tiempo. No puede ser de un día para otro. Entonces, nosotros la dejamos ahí. Nos aseguramos que ella va a estar bien, que no le va a pasar ningún accidente. Y además que ella no va a dañar nada. Ella no daña nada. No, ella no daña nada. Pero más que todo ahora es como por un accidente. Sí, y ella se puede dejar suelta de la casa sin que se meta ahí. Pero el problema es que tenemos una gatica, que a la gatica le gusta subirse por ahí. A veces a la mesa y va empujando las cositas que hay en la mesa y a veces las tumba. Entonces, de pronto le cae la perrita. Pero lo bueno es que cuando son bebés, es bueno acostumbrarlos a una jaula porque ellos se van a sentir seguros adentro. Y lo que decíamos, ellos siendo bebés pueden salir a hacer daños. Sí. Y no harían daños mientras uno no esté controlándolos. Cuando uno no los puede controlar, es mejor que estén aquí adentro. Sí, pero ella es muy juiciosa, ella es muy juiciosa. Lo que yo les comentaba es que nosotros, nosotros la acostumbramos a ella de pequeña a que duerma en su casita, la casita que le hicimos. Pero, como decimos, ella se acuesta con nosotros a ver televisión y todo, pero a dormir cuando ya duerme uno es individual. Ella se viene para su sitio. No me lo deje allá, toca entrarlo. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ya no le vamos a buscar a ella ninguna, sino que tenga la que tenía allá. Bueno, pues sí, Pachita. Eso es lo que vamos a hacer hoy, mire. Vamos a cortarle, hacerle la casa a Héctor. ¿Tú vas a participar? Claro que sí. Me interesa saber cómo este señor va a cortar eso, porque yo veo que pronto se va a cortar un dedo o se va a machucar un dedo. No, 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 no. Pero ese señor sí sabe, la casita va a ser 22 por 22. Y ya la van a empezar a cortar. ¿Cierto, Luis? Sí, ya casi la cortamos, sí. Con esta madera reciclada. Uh, buenísimo. No es madera nueva, es madera. Pero es una madera buenísima. Muy buena. Les voy a contar una cosa. Hoy me invitaron a esta casa. Hoy estoy acá de invitada. Pero resulta que yo quería comerme un sancocho de gallina y nadie me lo ha dicho. Nadie me hizo el sancocho de gallina. ¿Por qué? No lo sé. Entonces me va a tocar venir dentro de ocho días a ver si el otro domingo sí me invitan. Bueno, ya veo que están sacando, miren, esa, esa, ¿cómo se llama ese aparato, señor? Señor. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿La sierra? ¡Ah, la sierra! Uy, por fin conozco una sierra. No sabía que eran así. Uy, ese tremendo cable que tiene ese señor, un cable. Un cable que está conectado. Ay, no. No. ¿Qué tal? Si no hubiera venido me había perdido esta aventura. No, 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 no. Muy interesante. Muy, muy, pero demasiado interesante para mí. Bueno, ahí van. Ya van a empezar a cortar. Ya van a empezar a cortar y me cayeron dos gotas de agua. ¿Ese es el problema? Puede ser que se vaya el agua. Puede ser que sea solamente una brisnita y no más. Porque está haciendo buen clima, no está haciendo tanto calor. Bueno, ya van a empezar ahorita a cortar. ¡Hola! ¡Acá ando yo! Yo estoy pendiente de todo lo que hacen aquí. 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 Ya están. Ya están acomodando las maderas. ¡Miren, miren, miren! ¡Uy! ¡Cortilla la máquina! Bueno, ahí están cortando ya. Va a ser de 22 por 22. Porque como es solamente para Héctor, para el gallito, entonces ahí se le está cortando 22 por 22. Vamos a ver cómo nos va con eso. Ya, a ver si esta noche ya nuestro gallito va a dormir en su casita. A nosotros nos toca, es el otro domingo, ponerle la aldava. ¿Es una aldava? ¿Cómo se llama? ¿Para que cierre y abra la puerta? La bisagra. La bisagra, porque no la tenemos ahorita. Nos toca ponerle la puerta provisional para que ya pueda dormir ahí Héctor. Lo que pasa es que si nos ponemos a ir a comprar eso, nos quita un poco de tiempo. Entonces ya, entre semana, podemos ir en un momentico allá a buscar la bisagra. Y aquí él va cortando, miren. Pachita, estas son las gallinas, Pachita. Ay, 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 pero qué gallina es como ser. Ay, 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 ay. Tico, 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 tico. Vamos a ver. Están de rechupete. Jiji, de rechupete. Sí, las gallinas están bonitas, Pachita. Y están sobre todo bien cuidaditas. Esas gallinitas comen bien, toman su buena agua. Y, pues, la pasan muy bien acá. Miren a Pachita. Pachita, ¿qué hace ahí? Vino y se acostó en el colchón de Sandy. Hola, estoy aquí. Estoy cansadita ya de tantas cosas aquí que me han tocado hacer en todo el día. No, uy, uy, uy. No, si bien es que me han puesto a trabajar. No, 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 no. Con semejante calor. Ay, ay, voy a descansar un ratito. Ay, ay, ay. Ay, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Ustedes, ¿qué hacen todos los días? No, pues, yo todos los días salgo. Reviso los gallos allá. Reviso las gallinitas allá. Les doy de comer. Reviso que tengan agua, que tengan comida, que estén bien, que no tengan ningún problema. Y entonces, ahí sí yo me pongo bien contenta. ¿Ves? Ay, qué bueno. ¿Cuándo me invita? Pues, si quiere, mañana temprano la invito y entre las dos venimos a hacer el recorrido. ¿Le parece? ¿Le parece que mañana venga yo con usted y hacemos el recorrido? ¿Sí? Sí, me parece. Mañana lo hacemos. Lili, liruriru. Miren, ya las tablas se están cortando, miren. Y ahí van cortando las que faltan. Miren, aquí ya están las cortadas. Estamos mirando a ver cómo hay dos y dos, cuatro. Necesitamos aislados, a ver si sacamos dos de este, porque está muy descuadrado. A ver si nos encontramos la forma. Sí, toca mirar a ver cómo se le da, cómo le hace la comba al palo. Pero yo creo que primero corta la cuadrada y de lo que sobre armamos el resto. Vamos sellando aquí la casita, vamos sellándola. Colocándole un pequeño adorno en la parte de arriba. Ahí va. Vean. Miren. Ahora volteémosla. Así. Entre los dos volteémosla. Vean. Este era el adorno que yo le dije, eh. Ahí está. Ahora este. Ahora, miren. Miren cómo va. Miren cómo va la casa, vean. Vean. Falta solamente la parte del frente. Bueno, ahí se le están pegando la parte de abajo de la casita. Están pegando un borde para que no se les salga el acerrín o la pajita que se les echa ahí adentro para ellos. Ya la casita de Héctor quedó, miren. Miren cómo está de linda, miren, miren. Se le hizo hasta una cúpula ahí. Nos falta es conseguir la bisagra, las bisagras. Pero como no tenemos la bisagra, entonces le vamos a amarrar ahorita por ahora dos tornillitos ahí y le sujetamos la puerta, miren. Miren cómo quedó de linda la casita de Héctor. Voy a darle una vuelta para que ustedes vean cómo está la casita, miren. Miren la qué preciosura. Héctor va a estrenar ahorita porque ahorita mismo lo vamos a pasar porque ya se oscureció. Entonces vamos a ver cómo recogemos y metemos a Héctor a dormir. Miren, ahí la pueden ver muy bien la casita de Héctor. Sino que nos la está tapando el agua. Ahora más tarde le vamos a mover el agua para otro lado. Bueno, miren, ya se terminó la casa de Héctor. Como ustedes la pueden ver ahí, miren cómo quedó. La puerta está ahí encimita. Se le está colocando ahí ajustadita con unos tornillos mientras le compramos el aparatico para que la puerta pueda abrir y cerrar. Pero mírenlo cómo está de contento. Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal. Colóquenos un like. Activen la campanita de notificaciones y compártanlo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.